¿Qué es lo que están haciendo? 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 ¿Cómo preguntan? la anécdota esta de, seguro que la habéis escuchado, de un científico de Feynman, que él era profesor de mecánica cuántica en la universidad, entonces él cuenta que explicó un determinado tema, una determinada cuestión a los alumnos, entonces les preguntó, ¿lo habéis entendido? Y dijeron los alumnos, no, no lo hemos entendido. Entonces yo lo repetí, lo voy a explicar, introduje novedades, no sé qué, pero volví a preguntar, ¿lo habéis entendido? Y me dijeron que no. Lo expliqué por tercera vez y entonces lo entendí yo. A mí me parece buenísimo, porque realmente cuando tú, la verbalización, es lo que tú decías, y el saber qué palabra tienes que utilizar en un determinado momento y luego cómo tienes que unir esas palabras, lógicamente, yo creo que es un paso más en la comprensión, y por eso me parece que el trabajo entre los alumnos realmente es fundamental. Este esfuerzo de contárselo a alguien para que lo entienda, a ti te abre muchísimos significados. Entonces, yo por ejemplo, otra cosa que hago mucho es, en los exámenes, pedirles explicar los problemas. O les puedes poner un problema resuelto, solamente con cálculos, y que ellos expliquen qué es lo que se está haciendo. Que es muchas veces lo que hacen cuando toman apuntes, ¿no? O sea, toman apuntes la pizarra, han tomado los cálculos, pero no han escrito toda la explicación que hay entre medias. Con lo cual, cuando van a mirar el cuadro y van a estudiar, no entienden nada. Es como un lenguaje que no entienden porque les faltan todas las explicaciones. Entonces, enseñarles a que tú les damos los cálculos y ellos lo expliquen, eso también es muy importante, porque les están enseñando a qué realmente, a qué ha significado eso que tiene en su cuaderno, e incluso enseñarles a tomar apuntes, que ellos se den cuenta que lo que están haciendo muchas veces en clase no sirve para nada. Porque toman cuatro cálculos matemáticos que consideren que es lo más importante en física y química, ¿no? Y entonces desprecian el lenguaje. Sin el lenguaje no hay ningún aprendizaje, ni científico, ni no científico, entonces eso me parece fundamental. Nosotros hay a veces aquí que queremos trabajar sobre todo la ciencia ficción, porque la ciencia ficción nos da oportunidades para trabajar el lenguaje y la parte de conceptos científicos, incluso de cada culo. Un cuento de Clark, de Arthur Clark, que se llama Mastron 2, y entonces ellos lo que tienen que hacer es comprobar si los cálculos y los conceptos que está utilizando el autor están bien. Es el lanzamiento de un cohete en la luna que no alcanza la velocidad de escape, con lo cual no puede escapar de la luna y queda orbitando. Y entonces, bueno, pues ahora en segundo de bachillerato es un trabajo voluntario. Y luego en cuarto algunas veces también hemos hecho trabajos de tienda ficción, con cosas de Wells, o principalmente con Wells, que es más sencillo.